Hay varios objetivos. Uno, ya habíamos comentado antes, es vincular la actividad universitaria a la tradición humanista de Alcañiz, que creo que es algo que en su momento va a tener cada vez más y más potencia y cada vez más y más inercia. Luego, pues poner en valor también, evidentemente, la figura de Mariano Unifo. Y segundo, bueno, pues poner nuestro pequeño grano de arena para generar actividad universitaria, en este caso en Alcañiz, en el Bajo Aragón. Queremos hacer un debate abierto con la sociedad, con expertos, donde hablemos sobre cómo el periodismo evoluciona en los últimos años y cómo el cambio tecnológico puede estar afectando no solo a la comunicación, sino a la formación de la opinión pública, en definitiva la formación de ciudadanos. Así que es un curso muy vinculado a la ciudad, muy vinculado a una persona nacida aquí hace un tiempo, un curso muy vinculado a los debates actuales y además un curso muy vinculado a lo que tendría que ser Alcañiz como ciudad de la cultura. Tenemos un cartel de lujo para cuatro días de curso de periodismo. Queremos que se ponga en valor la figura de Mariano Unifo como figura injustamente olvidada y creador del primer periódico diario en España. Y también que el Bajo Aragón, que la provincia de Teruel, se convierta en referente periodístico a nivel nacional. Tenemos en nuestra comunidad autónoma dos facultades de periodismo. Tenemos un nutrido grupo de estudiantes y profesionales periodísticos de mucho nivel que creemos que pueden estar muy interesados en este curso. Dedicamos un espacio muy importante a los medios locales, provinciales y regionales. Y creemos que este debe ser un foro en el que se ponga en valor todo el periodismo, también el que se hace desde abajo y el que se hace en el medio rural. Por eso viene también el responsable de la Red Nacional de Periodistas Rurales, Manuel Campo Vidal, con el que se establecerá en la última jornada un diálogo para hablar de cómo los medios de comunicación contribuyen a la lucha contra la despoblación. Esperemos que sea todo un éxito. Son cuatro días muy intensos de programación mañana y tarde. Se celebrará en el Teatro de Alcañiz y también organizaremos actividades paralelas para que la gente que venga al Cañiz pueda conocer el entorno y se lo pase bien, se divierta.